Bueno, pues ahora sí que Pues más bien tengo entendido Que son dos veces al Por lo menos dos veces al año Por lo menos dos veces al año Como es muy chico Pues aunque sean los de leche Pues tiene que cuidárselos Entonces pues yo pienso que debe de ser Por lo menos dos veces al año ¿Como cada mes? Pues yo digo que cada mes Para que le hagan una revisión Depende de si está el niño Con caries o no sé Algo así ¿Cada mes? Es una vez cada seis meses Híjole, cada mes es importante Cuidar los cuidados de los dientes Pues toda la gente tiene la idea De en qué tiempo llevar al niño Al dentista Pero desgraciadamente No, no se realiza Al niño se lleva al dentista Ya cuando tiene un dolor La caries está muy profunda Por todos los descuidos Que se han tenido Como hablábamos hace un rato La cuestión de la alimentación Se descuida bastante Y nos va a llevar a ciertas situaciones Que lastiman a los dientes Doctor, no se puede quitar el biberón Lo que comentaba hace un rato Del orificio que debe tener el biberón Pues es muy importante El otro con el que se refuerza El tener al niño recostado Y que no esté tal vez con llanto Es el chupete ¿Qué nos puede generar? El biberón nos puede generar caries Al quedarse todos estos restos De alimento, de azúcares Sobre los dientes Pero el chupete Tiene algo importante ¿Se usa o no se usa? ¿Y qué nos genera? Sí, bueno Creo que mencionabas un ratito De los hábitos Como el hábito de succión digital Que son muy frecuentes En los niños hoy en día Y que además A veces Nosotros como pediatras Preferimos que el niño Utilice el chupete Al que utilice el dedo Porque es un poco más agresivo Por la presión Que este genera Sobre los maxilares Sin embargo El chupón O el chupete Como comúnmente se le llama ¿Verdad? También tiene sus limitaciones Es decir Muchos de ellos También vienen endulzados Pero además Como veíamos en la cápsula Muchas mamás lo limpian A través de su saliva Y ese contacto Hace que la transmisión Bacteriana Se dé Mucha más temprana edad Y el paciente Pueda tener Muchas más caries Hay que recordar Que el organismo O el microorganismo Que ocasiona la caries No es un microorganismo Que crezca naturalmente En la boca Sino que es transmisible O es transmitido A través de los contactos Estrechos Generalmente de la mamá Como son los besos En la boca Al utilizar su cuchara O soplar directamente Sobre los alimentos Pero también se da A través de la limpieza Del chupón Entonces Hay que eliminar esto El chupón También es Tiene un límite Para poder utilizarse Que generalmente Es al año y medio Al año y medio Hay que quitarle Tanto el biberón Como el chupete Y hay que empezar Con la alimentación Más sólida Para el bebé Así es Ahorita Desgraciadamente La alimentación Ha variado bastante La mayoría de los alimentos Ya son más blandos Que va a generar Que haya más Más retención De alimentos en boca Hablaba de los tiempos En cuanto a Quitarle o no En este caso El chupón El biberón A los niños Si la alimentación Es muy blanda Y todavía sigue Con los chupetes La lesión Más común En boca Es la caries Así es A nivel mundial Es un porcentaje Muy alto Que todos Todos los niños Tienen caries Creo que es lo que La mayoría Conoce hablar de caries Desgraciadamente La caries Ya para el público En general O para la mayoría Piensan que la caries Es esa cavidad enorme Es ese hueco grande Que tiene Ya en boca Pero la caries Tiene una etapa previa ¿En qué tiempo Se puede dar cuenta Nuestro público La gente De que puede tener caries Precisamente Ese es un aspecto Muy importante La prevención Ahorita que estamos Precisamente viendo El programa De prevención Para cáncer De mama También en odontología Se hace este tipo De promociones En el sentido De que nosotros Podemos identificar Factores de riesgo En un niño Para poder determinar Si ese niño Tiene una alta frecuencia De padecer caries O media O baja ¿De acuerdo? El más El predictor Más importante A pesar de todos Los que nosotros Como profesionales Utilizamos Es el hecho De que la mamá O el papá Tenga un número De restauraciones En boca elevadas ¿Verdad? Tanto número De amalgamas O de resinas O incluso que tenga Lesiones de caries Entonces ese niño Se convierte inmediatamente En un niño Que es propenso A padecer caries A muy temprana edad Y eso es algo Muy importante Pero además La revisión minuciosa De la boca del niño Generalmente Los dientes Tienen La capa de esmalte Que las recubre Es como un cristal Es como un vidrio Entonces es Altamente terzo Y brillante Cuando el inicio De la lesión cariosa Se da Esta tersura Y esta brillantez Del esmalte Se pierde Como si nosotros Tuviéramos una mancha De un gis Y es ahí donde Debemos Tener O dar la voz De alerta Porque esa lesión Puede desarrollar En una cavidad Con todas las implicaciones De dolor O de De pérdida Incluso de ese órgano Dentario Que puede llevar Entonces hay que Identificarlo a través De la pérdida De la translucidez Que se ve como Una mancha De gis Ese es el inicio De la caries Todavía en este tiempo En esta etapa Se puede revertir El proceso A través de la remineralización O mineralización Del esmalte A través de la aplicación Tópica de flúor Que se hace únicamente En el consultor Dental Por el profesional En este caso Habla usted De flúor Hay una campaña También que se presenta En las escuelas Para aplicar De flúor A los niños Aquí en Oaxaca Estando en la carrera Hicimos un estudio En la zona de Cuilapan De Sachila Donde las personas Tienen muy manchados Los dientes En coloraciones blancas Eso debe también A un exceso de flúor En este caso ¿Qué se debe de hacer Si hay campañas Para dar flúor Aquí en este caso ¿Qué se puede hacer? Sí, eso es muy importante Creo que el flúor No se debe dar De manera indiscriminada ¿Sí? En Oaxaca Existen zonas Donde hay Fluorosis dental Endémica Es decir El flúor Aparece como un ion Natural en la naturaleza Y esto a través De los mantos Friáticos Sobre todo El agua de pozo Que en las comunidades Acostumbran Las personas A beber De esa agua Si tiene un contenido Alto de este ion De flúor Pues obviamente A nivel sistémico Cuando los dientes Están en su periodo De formación Esta cantidad De flúor alta Va a provocar Defectos en el esmalte O en la dentina Entonces Defectos que van Desde una mancha blanca Como bien lo dices Hasta cavitaciones Que no son caries Sino son producto De una deficiente Estructura del esmalte Que hace que ese órgano Dentario Tenga esas cavitaciones Entonces Es muy importante Tener en consideración Las zonas Del estado Donde se da Este tipo De manifestación De flúorosis dental Para poder evitar Darles Una dosis Inadecuada De flúor Aún más A los pacientes Generalmente Es muy importante El flúor Para fortalecer El esmalte De los órganos dentarios Pero con estas indicaciones Si ya has comentado Hace un rato De esa pérdida De traslucidez Y de brillantez Que tiene el esmalte En la caries Creo que a veces También los pacientes Piensan o creen Que con la fluorosis Pudiera ser De la misma O la misma comparación Pero lo importante Acá es llevarlo Como decía En la cápsula A qué edad Llevarlo Al niño Al dentista Creo que es cuando Es preventivo Que llevarlo Cuando tengan sus dientes Para darle Ese seguimiento Que ustedes Como odontopediatas Le van a dar Y de alguna manera Checar que los hábitos En este caso El de succión Del dedo O del chupete Qué nos puede presentar En el niño Aparte de las caries Que existen Por otras situaciones Los hábitos Qué nos pueden generar En un niño Sí, bueno Los hábitos Inadecuados Como el hábito De succión digital El uso del chupete A edades Más avanzadas Incluso El hábito De respiración bucal Que es también Bastante frecuente En los niños O el hábito De la proyección lingual Muchas de las veces La lengua Siempre tiene que estar Apoyada En las rugosidades Del paladar superior Y muchas de las veces Los niños Por un hábito Lo proyectan Entre los Entre los dientes Anteriores Y puede ocasionar Una mordida abierta Generalmente Ocasiona maloclusiones E incluso El hábito De respiración bucal Puede también ser Un factor determinante Para el desarrollo De caries Entonces Es muy importante Que los papás Estén Constantemente Poniendo atención A este tipo De aspectos Y a irlos Gradualmente Quitándoselos Es decir Gradualmente Ir al niño Involucrándolo En otras actividades De tal manera Que se le vaya De alguna manera Olvidando Este hábito Y si no es así Entonces tiene que acudir Con el profesional Con el odontopediatra Para que ponga Algunos aditamentos En la boca Que permitan Que este niño Deje ese hábito Generalmente Los aditamentos Que ponemos Son como un recordatorio Es decir Cuando el niño Intenta chuparse el dedo Existe un tope ahí Que le está diciendo Sabes que no debes hacerlo Y entonces El niño gradualmente Va dejando este hábito Gracias doctor Hemos traído En el transcurso De los programas Unos Un tema Que es el área De cuestión psicológica En esas cuestiones De la succión del dedo También es Un problema Que puede tener la mamá O problema Una situación Que puede presentar la mamá Como esa ansiedad Y se lo puede transmitir Al niño Entonces en este caso A veces el niño También siento O ya depende de ustedes Y si es muy importante Que también La cuestión psicológica Entre para ver Por qué el niño Tiene ese tipo De succión de dedo Ese tipo de situación Si generalmente Aunque no está Plenamente Comprobado En la cuestión De investigación Si se piensa O se cree Que el hecho De que un niño Este teniendo Este tipo de hábitos Tiene un trasfondo Emocional Por eso es importante Que hagamos una historia Clínica completa Con la mamá Con el papá Y muchas de las veces Pues ahí en la historia Clínica Vamos dándonos Nosotros cuenta De cómo está La situación Mental Emocional Del niño A veces Los niños Viven situaciones En casa Que le ocasionan Como bien dice Esa ansiedad Y la refieren A través De estos hábitos Pues doctor Estos temas Muy importantes Donde no nada más Existe la caries En la boca Porque la mayoría De las personas Piensan que la caries O que sangran las encías Son los tipos De lesiones Que hay en boca Pero comentaba Esa relación Del niño Checar el paladar Checar si las vías Aéreas superiores Están bien Que van a generar Un trastorno Después en el niño Doctor Tenemos que ir a un corte Para poder seguir Platicando ese tema Tan importante Que es para Toda nuestra comunidad Así que amigos Vamos a un corte Y regresamos ¡Gracias!